Gracias a Nuevas Ideas de Nueva York City. Ahí está. Gracias a Nuevas Ideas de Nueva York City. Muchas gracias a David Melgar por este lindo uniforme. La verdad le damos gracias a David Melgar y a Nuevas Ideas de Nueva York City y también a Douglas Pacheco por grabar el video. Gracias. Chivo. Gracias a David Melgar. Gracias a David Melgar. ¡Uy! Ya me voy a caer yo. Muchas gracias a David Melgar por el apoyo. Muchas gracias a David Melgar. Gracias por el uniforme. Muchas gracias a David Melgar por el uniforme. Muchísimas gracias a Nuevas Ideas de Nueva York City. Muchas gracias a Nuevas Ideas de Nueva York City. Bueno, ahí están los jóvenes. Este es el equipo que prácticamente fue beneficiado del uniforme y del aporte del compañero David Melgar de Nueva York City. Nuevas Ideas, ¿verdad? Así que saludos para él y todo el equipo de allá de Nuevas Ideas de Nueva York City. Agradeciendo también a la diáspora salvadoreña a nivel internacional que sigan apoyando las necesidades del Salvador, ¿verdad? Que no nos han dejado solos. Y esto va para largo. Así que saludos y no paremos de hacer historia. Gracias.